Hola, hola, ¿qué tal? Amigos de Tecupilco, mi nombre es Kim Rodríguez Bajardo, candidata a la Diputación Local de 2009 y estamos aquí participando con Fuerza por México porque consideramos que es un proyecto muy diferente y trae un enfoque súper bueno, sobre todo mucha vista para las mujeres. Entonces nos unimos a este proyecto para lograr algo diferente y pues invitarlos a que nos conozcan. Venga, ahorita estamos aquí en Rincón de López para poder dar a conocer un poquito de las propuestas y ya se unen con el candidato de aquí también, de Tecupilco. Entonces aquí estamos con un equipo y bueno, de manera general, pues ahora sí que lo único que queremos es ser escuchados. Háblanos un poquito acerca de ti para que la gente sepa más de ti. Pues yo soy originaria de aquí de Tecupilco, localidad atapragüita, un poquito más a las casas colombianas y pues me dedico a ser profesora de secundaria ya con siete años de servicio y pues realmente vengo con mucho entusiasmo y con esa visión de poder lograr cosas diferentes y sobre todo trabajar en bien de los municipios de aquí, de esas regiones. ¿Y cómo ha sido el inicio y ahorita mediados de campaña la aceptación de la gente a un partido nuevo? Realmente, pues ahora sí que nos ha tocado tocar puertas, sin embargo, el hablar de que somos algo nuevo pues nos han dado mucha aceptación y realmente agradezco todo su cariño y la confianza que están necesitando nosotros. ¿Dentro de tus propuestas legislativas, cuáles serían? Pues realmente hay mucho, mucho por trabajar, pero realmente me encantaría voltear mucho a esa parte, a las mujeres porque realmente yo creo que somos más mujeres en el mundo, podemos hacer una gran puesta y yo creo que muchas no hemos sido escuchadas como nosotros quisiéramos. Yo quiero ser la representante de la voz de muchas de ellas, así como también quiero un poquito apoyar a lo que es el deporte, al campo, entonces hay mucho por hacer aquí en otros municipios. Aquí en la región sur hay mucho machismo y maltrato hacia la mujer, ¿cuál sería tu participación en dado caso de ganar? Mira, pues realmente un sueño, un proyecto que yo tengo es crear una institución donde las mujeres puedan ir y tener asesoría jurídica, asesoría psicológica, inclusive médica, porque yo creo que falta una instancia que realmente esté enfocada a apoyar a todo este tipo de mujeres que se han sentido, pues ahora sí que desplazadas en algún momento y quieren ser escuchadas, entonces yo creo que sería muy bueno eso. También, ¿cuál es tu propuesta o tu interés en cuanto a protección animal? Porque es un tema que casi no se trata en los políticos. Realmente es un tema que poco a poco se ve, pero pues ya tenemos muchos animales en peligro de extinción, entonces yo creo que es un tema que hay que trabajarlo y profundizar mucho más, porque es muy importante rescatar todas esas razas, o como llamarle, que todavía podemos hacer algo bueno como seres humanos, tanto para el mundo como para todos nosotros. ¿Algo más que quisieras comentar? Pues de manera general yo creo que simplemente queremos ser escuchados, y que ustedes conozcan que tenemos una propuesta y una visión muy diferente, y sobre todo que venimos hablando de corazones. Gracias.